José Eleazar Gómez Sánchez, mejor conocido como Eleazar Gómez, nació el 29 de mayo de 1986 en la Ciudad de México. Él es el menor de tres hermanos, los cuales también se dedican a la actuación, por lo que podemos decir que el talento corre por las venas de la familia. Eleazar comenzó su carrera artística con tan solo tres años de edad, participando en el dramático largometraje llamado Mi querido viejo siendo el protagonista junto a Vicente Fernández. Años más tarde se encontraba participando en Se Equivocó la Cigüeña, donde interpretó al personaje de Pedrito. Para 1995 él hizo una participación en el programa de televisión mexicano llamado Al Derecho y al Revés. Con esto logró sobresalir en la televisión mexicana, dando paso a participar en la exitosa telenovela Luz Clarita. Después, entre 1997 y el 2003, él hizo varios episodios del famoso programa Mujer Casos de la Vida Real con Silvio Pinal. Ya por este momento todos sabíamos quién era Eleazar Gómez, pero no fue hasta su participación en la exitosa telenovela Clase 406, que le dio vida al personaje de Brian Ríos. Él estuvo en la primera, segunda y tercera temporada. Fue gracias a esto que después el productor Pedro Damián lo llamó para participar en El Éxito, que sería Rebelde, programa en el cual participó junto a Ana y Dulce María, Poncho Herrera, entre otros. Poco a poco se veía que Eleazar tendría una carrera demasiado fructífera, ya que después obtuvo la oportunidad de participar en Lola Érase Una Vez. Pero no fue hasta que grabó la telenovela Atrévete a Soñar, que ganó fama internacional. Esta la protagonizó junto con la cantante y actriz de Ana Paola. Gracias a esta producción, ellos se hicieron novios, a pesar de la gran diferencia de edad que había entre ambos, ya que en ese momento Dana tenía 14 años y Eleazar 24. Ambos famosos decidieron mantener esta relación en secreto. Sin embargo, se rumoraba que durante esa época, el actor era demasiado celoso con Dana Paola. Pero a final de cuentas, los rumores eran rumores, hasta que los captaron, teniendo una fuerte discusión afuera de un cine, donde ambos intercambiaban insultos bastante grandes. Gracias a estos fuertes conflictos, la telenovela infantil llegó a su fin. Pero a pesar de esto, Eleazar ganó el premio a Mejor Actor Juvenil en la entrega de los premios TV y novelas. También en esta época incursionó como actor de doblaje, prestando su voz para la película Cómo entrenar a tu dragón. Después de esto vino la telenovela Miss 15, y a partir de ahí incursionó un proyecto musical con los mismos integrantes de la telenovela, llamado M15. El grupo ganó fama no solamente en México o Latinoamérica, sino también en Europa. Y a pesar de que el grupo se desintegró dos años después, Eleazar siguió buscando oportunidades en todas partes, incluso participando en el show Bailando por un sueño. En ese mismo año interpretó a Benito en la telenovela Muchacha Italiana Viene a Casarse, nuevamente para prestar su voz en la entrega de Cómo entrenar a tu dragón 2 y 3. A pesar de todo lo que acabas de escuchar, de tener una gigantesca carrera, la realidad es que su vida personal es un hecho que ha estado en el ojo del huracán. Su forma de ser con sus distintas parejas es algo que siempre sale a la luz, lo cual ha ocasionado que apague más de 20 años de carrera, sobre todo porque es un tema sumamente delicado, hecho por el cual ya está detenido. Hasta este momento ni siquiera su mamá, Melissa, ha podido hablar al respecto o acompañarlo, debido a que se encuentra delicada de salud. ¿Qué crees que pase ahora con la carrera de este actor? ¿Será que ya le puso punto final, arremetiendo físicamente en contra de su expareja? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Qué crees que pase ahora con el actor? ¿Crees que en definitiva su carrera ya se haya ido por la borda de un barco? O tal vez más adelante tenga oportunidad de recuperarla. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.